¡Atención a Menabar! Se viene una noche a pura música en el Club Social este próximo sábado 19 de mayo. Un baile para toda la familia y un show tropical que no te podés perder. ¡Quiero que todos hagamos palmas! Desde Río Cuarto y en exclusivo toda la noche llega Ramiro Luna y su banda, ex vocalista de Sabroso. Y Sergio Luna, tributo a la nueva Luna. ¡Imperdible! ¡Exclusivo! ¡Impactante! Ramiro Luna, Sergio Luna, Club Social Menabar, sábado 19 de mayo a partir de las 22 horas. Organiza Bochín Club Unión. Entradas anticipadas a 100 pesos a partir del día 4 de mayo en distintos puntos de venta. ¡Te esperamos! ¡A pasar la noche única!